Lo bailo es José y mi queridísimo Kike. Y cantos que no estoy de nada, vienes al delante y no estoy atrás, vienes al delante y no estoy atrás. Ponemos aquí, vienes al delante y no estoy atrás. Venlo mal, aquí, allá, en Colombia, en Panamá, en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Nueva York. Yo no sé por qué hago dos mentiras, yo no sé por qué hago dos mentiras. Será que los rompo ahí en la tarima, será que los rompo ahí en la tarima. Yo te vivo aquí, allá, en Honduras, en Canadá, en España, en Suiza, en Holanda. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!